Tutututututorial, bandas ahora va a ser de una fuente en forma de águila, así que ya sabes, deja una manita arriba, suscríbete si no estás suscrito, chécate los demás tutoriales, y pues ahorita volvemos para enseñarte a hacer de esta fuente. ¡Hey! ¿Qué pasó? Andamos en el mundo de los tutoriales, pero en esta ocasión nos va a hacer un pixelar, va a ser una pequeña fuente en forma de águila. Ayer me la pasé en Twitch prácticamente intentando ver cómo hacer esto, le estuve preguntando a la gente cómo lo hacíamos, y pues al final quedó así, se ve bastante bien, la pueden usar con agua o la pueden hacer con lava, ya sea el caso que tú quieras, pero pues ya depende de todo lo que ustedes quieran hacer para su mundito, por ejemplo, antes de empezar me gustaría que vieran que aparte de este, pues hay bastantes tutoriales por si quieres otro tipo de fuente, por ejemplo, ahí está el tigre, están los dragones, está el del tuburón, por si quieren llegar a hacerlos, pues ahí están los tutoriales en la lista de reproducción de decoración. Muy bien banda, antes de empezar vamos a poner los materiales antes que nada, ¿ok? Los primordiales van a ser cuarzo y el roble oscuro, va a ser tanto el bloque, lo que es la losa y lo que es la escalera, estos mismos materiales igual del roble oscuro, ¿vale? Todo esto, con lo que es la losa de arenisca roja vamos a colocar solamente losa y prácticamente lo que es la escalera, y esta parte de roja puede ser cualquier bloque, esto es para el ojo, literal puede ser cualquier bloque, yo lo voy a poner con este bloque para mostrar la separación que vamos a ocupar para el ojo, pero puede ser cristal, puede ser esmeralda, diamante, oro, lo que ustedes gusten para el ojo, ¿vale? Ok, ya teniendo todo lo que son los materiales vamos a empezar a hacer lo que es nuestra base y lo que es el cuerpo del águila y la cabeza del águila. Perfecto, ah, se me olvidaba, también ocupaba lo que es agua y lava, ya sea el caso que tú quieras. Vamos a hacer una línea de 9, una línea completa de color blanco, vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, esa va a ser nuestra base. Vale, del lado izquierdo vamos a colocar 3 bloques, 1 aquí arriba, 2 más a la derecha y del otro lado vamos a hacer lo mismo, vamos a empezar a hacerlo así, simétricamente, ¿vale? Ahora, vamos a hacer una escalera de 2, 2 aquí y otro de 1 aquí y otro de 1 acá. Ahora, con lo que es el roble, en mero medio de donde está vacío, vamos a colocar un pilar de 3 bloques, 1, 2, 3. Vamos a hacer una pequeña cruz, aquí y de este lado también, con el mismo material. Ahora, con lo que es la escalera le vamos a dar forma a lo que es esta parte y vamos a colocar la escalera viendo hacia abajo, bueno, normal, pero pegadito a lo que es el bloque y del otro lado viendo hacia abajo. Aquí, ahí está, para darle como que una forma circular, ¿vale? Hemos terminado, tapamos la parte de acá arriba con lo que es el blanco, los 3 bloques, ahí está y ahora vamos a empezar a hacer una parte de lo que es el cuerpo y las alas. En mero medio de lo que es esta parte de los robles vamos a colocar un bloque, un bloque de roble, otro más arriba y una escalera pero viendo hacia adelante. Perfecto, ya lo tendríamos hecho, ese es nuestro, vamos a ponerle cuello, al lado de donde están las escaleras vamos a colocar un bloque, obviamente del otro lado lo vamos a hacer igual y en esquina derecha del lado derecho vamos a colocar otro bloque, así como en tipo de escalerita pero quitando el bloque que está abajo, ¿ok? Vamos a hacer lo mismo de este lado, vamos a hacerlo paso a paso para que no se me confundan, perfecto, con lo que es la escalera abajo del primer bloque que pusimos vamos a colocar una escalera y de este lado hacemos lo mismo y en el que está enesquinado vamos a poner otro más, perfecto. Encima de estos dos lados vacíos vamos a colocar dos losas, ya estarían y ahora vamos a poner una losa adelante y una arriba, sí, 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 una losa adelante y una arriba de lo que es la parte del ala, acá de este lado, perfecto. Quitamos la de abajo y ponemos, bueno, vamos a hacerlo del otro lado también, una a la derecha y una arriba y ponemos abajo de ella una escalera, viendo hacia nosotros pero de, ahora sí que boca abajo. Teniendo eso, vamos a agregar lo que es una losa a lo que es la losa que pusimos aquí a la derecha, una aquí y del otro lado vamos a hacer lo mismo que es parte de lo que es el cuerpo y ya tenemos prácticamente la segunda capa. Ahora, para la tercera vamos a poner un bloque en el mero centro de lo que es todo esto que acabamos de construir, esto aún sigue siendo con el roble oscuro, ¿vale? Recuerden, en el mero centro, chequense que esté en el mero centro, ya que tenemos esto, vamos a ocupar lo que es la losa y vamos a colocar uno arribita de este bloque del que acabamos de poner y uno más hacia afuera, perfecto. Quitamos el que pusimos y abajo de lo que es el bloque vamos a colocar una escalera viendo hacia abajo y otra abajo de la losa, quitamos la losa porque solamente ocupábamos ese espacio. Vamos a quitar lo que es la losa, listo, y quedaría como que una escalera pero invertida, tiene que ser como de cuatro niveles, chequense que sean cuatro, ¿vale? Ahí están, uno, dos, tres, cuatro, perfecto. Arribita de estos dos espacios vamos a colocar lo que son dos bloques de cuarzo, ahí está, esos son nuestros bloques, esa va a ser nuestra guía para la cabeza y pues antes de seguirle, pues chequense que todo esté como en el video, ya que ya esté, ya que estén seguros de cómo se ve, vamos a ocupar lo que es la escalera de cuarzo y vamos a ponerla viéndola hacia adelante en el primer cuarzo que pusimos, ¿vale? Ya teniendo esto lo que vamos a poner adelante de esta escalera va a ser lo que es un bloque de cuarzo, déjenme ver si está bien de este lado, sí, 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 sí. Ok, vamos a poner lo que es el bloque de cuarzo y adelante de este bloque de cuarzo vamos a poner lo que es el ojo, ya sea el material que ustedes cojan. Voy a poner este rojo para diferenciar lo que es la cabeza de lo que es el ojo y ya tendríamos prácticamente de lo que es este, todo esto. Vamos a poner otro para que vean que se vea diferente o que sea el caso, pueden ocupar lo que sea, pueden ocupar lo que sea, yo voy a poner este en este lugar o si no lo quieren poner, lo pueden poner rosa, lo pueden poner verde, lo pueden poner como ustedes gusten, pero este ojo lo pueden cambiar las veces que quieran, yo lo voy a dejar así tantito. En el cuarzo que pusimos aquí en el bloque de cuarzo vamos a poner dos escaleras en ambos lados, chequense que estén viendo normalmente y aquí en lo que es el ojo no lo pongan así porque van a tapar lo que es el ojo, pónganlo pegadito a la escalera viendo hacia la parte de abajo para que se haga un efecto la misma escalera como tipo de pirámide, vale, esto mismo lo vamos a hacer de este lado para tener lo que es el ojo, ya está. Y debajo de lo que es el bloque de lo que es el ojo vamos a colocar una losa, aquí abajito, perfecto, ya quedaría, ya tendríamos parte de lo que es la cabeza, ahora lo único que nos falta es tapar la parte de arriba igual con losa, desde lo que es el cuarzo y lo que es el ojo es este y este, perfecto, ya quedó. Se ve bien en azul el ojo, pero a ver déjenme ponerlo en rosa, tenía rosa no, a ver, a ver dónde está, acá a ver, a ver, a ver, vamos a dejarlo rosa para que vean prácticamente cómo se vería el ojo. Ah, mira, se ve bien, recuerden, el ojo puede tener cualquier material, lo pueden dejar como sea, vale, ok, vamos a seguir nosotros con lo que es la parte de la cabeza y para ello vamos a ocupar lo que es la escalera de cuarzo y la vamos a poner abajo de la primera escalera de cuarzo de la cabecita. Ok, esta primera escalera, vamos a ponerla debajo pero viendo ahora sí que para abajo, en ambos lados, listo, ya lo tenemos y lo único que nos falta es poner lo que es el pico, para el pico lo que tenemos que poner es la arenisca, la escalera de arenisca adelante, así parece una gaviota, lo pueden dejar así si lo quieren dejar como agobiota, pero si le agrega lo que es una losa adelante y una hacia abajo, una aquí y una hacia abajo, ya tiene forma de águila, así que pues ya depende de ustedes, si lo quieren dejar como gaviota, lo pueden dejar como águila, ya depende de ustedes. Prácticamente ya tendríamos el, ahora sí que la fuente, ya tendríamos completamente todo, lo único que nos falta es rellenar la parte del piso, vamos a poner 8 niveles aquí, 7, 8, perfecto, vamos a poner del otro lado, vamos a hacer los mismos 8, no hay que hacerle tan grande, se ve bien, esto mismo lo pueden poner este, pegado a lo que es un castillo, lo pueden poner en una torre y se va a ver bastante bien, o sea no hace falta que lo hagan fuente como tal, lo pueden poner como decoración, esto es opcional, yo se lo estoy quitando pero es opcional, le pueden cambiar el piso, también le da un realce completamente diferente a la fuente, lo cual es bastante bonito, bastante bonito, ya que tengamos toda la decoración del piso, todo lo que es para que no se desmorone el agua, pues ya podremos ponerle lo que es el agua, o la lava, se ve más, se ve más padre en agua, lo voy a dejar con agua, porque se ve mejor, para mí, no sé a otros les guste más la lava, ahí está, mira, vamos a cerrarla aquí, y listo, vamos a rellenar la parte del agua, recuerden si quieren hacer más tutoriales, así como tipo de decoración, háganmelo saber, yo voy a estar intentando hacer bastantes tutoriales en estos días, así que pues ya saben, listo, mira, ya se ve bien, lo que es la fuente ya estaría completamente terminada, recuerden que cambian el ojo y se ve diferente, pueden poner cualquier decoración, pero ahí está nuestra pequeña fuente, si le quieren dar otro poquito más de decoración, pónganle escaleras aquí a los lados, para que se vea bastante diferente lo que es la fuente y se va a ver bastante padre. Muy bien, mana, muchas gracias por haber visto este video, si te ha gustado deja una manita arriba, comparte con tus amigos, suscríbete y si quieren más tutoriales, pues háganmelo saber aquí en los comentarios, yo estaba haciendo ahorita tutoriales de pixalar, pero no se ve mal lo que es la fuente de águila, me gustó, a mí me gustó, se ve bastante bien, es una decoración pequeña, para que no gastes muchos recursos, y la verdad se ve muy muy bien, así que ya sabes, deja tu manita arriba banda, y pues yo los veo para el próximo video, gracias y que tengan buen día, bye bye banda, ahí les veo en el otro tutorial, sí ya.